¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un simulador de cementerio de barcos, que de hecho va a salir la segunda parte. Es una barbaridad. En fin, primera persona. Nivel 1, revisar correo electrónico. Tienes la oportunidad de adquirir nuevas habilidades. A ver, ¿se ve bien? Hostia, veo como... Lo veo rarete, un segundo. A ver, ¿se ve mejor? Es que en el OBS lo estaba viendo raro, tío. Creo que se ve bien, creo que se ve bien. A ver, ¿qué hay que hacer? Aquí. E-mail. Perdón, aquí no es. Lo siento. Eh, mi querido nieto. Quiero hablarte de este taller de armero que te regalé. ¿Cómo es? Me encantaría ayudarte y compartir mis conocimientos sobre armas. Estoy seguro de que lo sabes todo, pero hay armas fáciles y difíciles de reparar y probar. Y algunas pueden ser realmente insoportables. Todavía creo en ti. Revisa mi pistola que te envío a través de los servicios de armero. Ok, es una simple Colt M1911. ¿Hay instrucciones para ello? Buena suerte. Fijar el arma. Descripción del contrato. Tienes que limpiar la Colt y añadirle un accesorio láser. Reconfigurar, reparar, personalizar. Vale, perfecto. ¿Cómo lo hago? Usted va a rarete, ¿no? El... Abrir la caja de la Colt. La... La Colt del abuelo. Mirad todos los tipos de balas. ¡Qué fumada! Empezar a trabajar. Entonces, te la llevas aquí. Está genial, ¿vale? Te la llevas aquí, la colocas. Clásica. Montada. ¿Qué hay que hacer? El cliente quiere. Perderá movilidad y perderá manejo, pero ganará peso. Montar. Entonces, tienes que irla desarmando pieza a pieza. Todo es una fumada. A ver, interactúan. Sostener. ¿Cómo la puedo sostener? ¿Puedo hacer así? Hold para quitar. Quitamos el cargador. Y eso también se puede... Las piezas del puto cargador también, ¿sabes? Y te marcan aquí las piezas que van como faltando, ¿no? ¿Puedo girarla o algo? Aquí me falta una pieza, ¿no? El eyector. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto debe ser el seguro? Esa piecita... ¡Ah, mira! Iba aquí. Fantástico. ¿La puedo levantar de alguna manera, el arma? Sugerencia, movimiento... Quita, recoger. ¿Cómo recoger? ¡Ah, puedo recogerla! Mira. Y la puedo girar. Vale. Quitamos esto. Quitamos... Un tornillito. Otro tornillito. Te va marcando aquí las cosas que es cada uno, ¿no? El eyector. El receptor. Corredera. Empuñadura derecha. Qué fuerte, ¿eh? Vale. ¿Qué hay que hacer ahora? Mira, podemos quitar el cañón. Supongo que esto es el cañón. Aquí hay que quitar algo también. Ahora podemos quitar esto, ¿vale? Esto. El raíl. ¿Eso es el raíl? Pues no sé, tío. El martillo. La carcasa. Bueno, hay que quitar primero un tornillito o algo. El martillo. Es que yo no me sé cómo se llama cada pieza. Esto es una locura, ¿eh? Mira esto. Puntal del martillo. Fusible. Desconectador. Percutor. Muelle del percutor. Ahí que hay algo. Otro tornillito. No sabía yo que un arma tuviese tantas piezas. Soporte del gatillo. Puedes irla viendo, ¿sabes? ¡Ay! Me falta algo. Aquí faltan cosas. Separar. Aquí faltan cosas. Aquí. Tornillito. Ahí está todo. Oye, ¿cómo quito el zoom automático ese? Autosum. Voy a quitarlo del zoom automático porque es un estrés, coño. Aquí está completo. ¿Esto puedes montarlo? No. ¿Aquí? No sé. ¿Qué me falta, coño? Percutor. Muelle del percutor. ¿Qué cojones me falta? ¿Cómo la levanto? Recoger. Vale, pero ¿qué cojones es lo que falta, tío? Percutor. Muelle del percutor. Y tope del percutor. Yo creo que esta pieza está completa, ¿eh? Bajarla. Ejector. Gente, ¿qué es el percutor? Ah, mira, aquí hay algo. Ah. Muelle. Y el muelle se lo quitamos. ¡Ya está! Ahora hay que sustituir aquí. Falta un riel interior. Inferior, perdón. Y otro riel. Faltan dos rieles inferiores. ¿Qué hacemos? ¿Los compramos? ¿O cómo va el tema? Todas estas piezas están bien. Estas están sucias. Límpialas con un trapo. A ver. Deja la mesa. Dejar por ahora. Vale, que hay un trapo, ¿no? ¿Clip para trabajar en mesa? No. Ah, de algunas piezas están sucias. Límpialas con un trapo. Faltan piezas. Ve al PC para comprar nuevas. A ver. ¿Servicios de armero? Aquí. Láser de mano. Láseres. Láser de mano. Comprar. Tenemos una lista aquí abajo. Puntal del martillo. Además te indica dónde están. Esto es en S.I.B. ¿Puedes poner una búsqueda? Puntal. Jerry, eres gilipollas. Vale, puntal del martillo. Muelle del cargador. Supongo que es este. ¿Te he pillado? ¿Por qué no pone aquí como que está en...? Esto es... Ah, no. Esto es AKM. ¿Cuál necesito? Colt. Este. Vale. Riel inferior... ...de la Colt. Riel inferior derecho. Muelle del seguro. De la Colt. Y muelle del percutor. Aquí. Ya está, ¿no? Comprar. Ya está. Desembale el paquete con piezas. A ver. Las piezas no necesitan ser colocadas en la mesa de montaje. ¡Ya! Muerto. ¿Cómo utilizo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo limpiar eso. Pieza nueva. Pieza nueva. Pero me faltan piezas aquí, ¿no? Gente, ¿cómo desmonto yo este cargador? O sea, este trozo que falta... Esto. Esta empuñadura derecha, ¿cómo la quito? Parece que no puedo, ¿no? Vale, sustituyo esa. ¿Cuál más tengo? Aquí. ¿Y Riel izquierdo? Riel derecho. Deja la mesa. Algunas piezas están sucias. Límpialas con un trapo. ¿Cómo lo hago? Seleccionar las tres. Confirmar. Trapo. ¿Dónde están las piezas que me faltan? No entiendo. ¿Es esta pieza? ¿Pero dónde están las piezas? ¿Dónde veo las piezas que me faltan? No entiendo. Ah. Coño. ¿Qué? Te la pongo automáticamente. Y tú simplemente la vas girando, ¿sabes? Sí. Vale. Hablea nueva. Mantenimiento. Incluso un arma en funcionamiento debe limpiarse y engrasarse. Las piezas reparadas necesitan ser tratadas con aceite para funcionar correctamente. Pío el aceite, supongo, ¿no? El trapo. Vale. ¿Cuáles son estas, no? ¿What? ¿Por qué? Es un poco raro el tema del zoom. ¿Vale? Esta. Y ya está. Ahora puedes montar tu pistola para que vuelva a estar completa. Vale. Supongo que pongo esto. Tornillo. Tornillo. Vale. Espérate que... No, no. Así. Bloques de tabla. Acceso a las piezas. ¿Sí quito esto? ¿Sí? ¿Sí? Supongo... Esto. El palito este. Tú, el curro que tiene que llevar a ser un juego así. Es que es muy raro el tema del zoom. Marea mucho, ¿eh? Esto aquí. Esto allí. Esto allí. Esto no puedo montarlo todavía. Esto tampoco. Esto sí. Esto también. Tornillitos. O sea, puedes ver cómo lo pones si giras, ¿sabes? Vale. Déjala ahí en el suelo. O sea, en el suelo. Déjala en la mesa. Vamos a poner eso ahí. Eso allí. Con otro tornillito, supongo. Que una pistola tan vieja tenga toda esta ingeniería. Tienes que me parece una locura, ¿eh? Puedo montar esto ahora. El martillo, ¿no? Tornillito. Deja eso por ahora. ¿Qué puedo montar ahora? Esto. Joder. Ahora esto. Otro de esto. Esto. Puedo montar esto. Puedo montar esto. Este de aquí. Que creo que es el seguro. Esta es la boquilla del cañón, supongo. Casquillo del cañón, se llama. El cargador. Y esta pieza. Tapón del muelle recuperador. Y ya está. Montaje completado. Trabajo terminado, ¿no? Cambio de variante. Es un poco lío el tema de la cámara, ¿eh? Por ahora el tema de la cámara me parece un lío de cojones. Oye, en el OBS va fatal el juego, ¿eh? Lo estoy viendo. No sé si vosotros lo estaréis viendo mal. Pero yo en el OBS lo veo como el culo. Y no sé si es porque tengo el Vsync desactivado. Aunque tengo forzado a través de NVIDIA el Vsync. Creo que es mejor desactivarlo porque lo tengo forzado a través de NVIDIA. No sé muy bien cuál es el problema. FP máximos... Lo pongo a 120. A ver. No sé. En fin. ¿Puedo ponerlo a 60? Lo veo mejor en el OBS. Lo que no sé si vosotros lo veáis mejor. Porque tengo el monitor a 165 Hz. En fin, voy a dejarlo así porque lo veo mejor en el monitor. Mesa de personalización. A ver. Grab para guiar. Necesitas cambiar los aditamentos del arma. ¿A qué se refiere eso? Ah, esto de aquí. Ah, eso es el láser manual, ¿no? Modificaciones únicas no funcionales como aditamentos y pintura. Ahora puede enviar el arma reparada al cliente o probarla en el campo de tiro. Esto es para enviarla, ¿no? Para trabajar en mesa de envío, no. ¿Abrir el camión? ¡Vamos al puto campo de tiro! ¡Oh, qué guapo, tío! Puedes probar todas las armas con las que trabajes. Todas. Y sumó la que flipas. A ver. Bienvenido al campo de tiro. Pulsa para apuntar. Vale. Si traes más armas, puedes seleccionarlas. Ok. No estás limitado a cierta cantidad de disparos. Se volvieron en esta área. Ok. Así para disparar. La F es el seguro. Fijaos cómo pone y quita el seguro. Oye, qué bonito es este juego. Oye, qué bonito es el juego. Vale, a ver. Desafío de un cargador. Carga hasta 10 rondas y dispara los objetivos que aparecen. Si recargas, acaba la ronda. Derriba tantos objetivos como puedas en 60 segundos. Aparece en un objetivo y tendrás que abatirlo con rapidez y precisión. Disparar sin ninguna restricción. Voy a poner tiro libre primero, ¿vale? Ah, le he puesto tiro libre. ¿Cómo empiezo el tiro libre? Ah, vale. Aquí. A 20 metros, ¿no? Mira, y te marca arriba de izquierda donde das la bala. Tengo el láser activ... ¿Cómo activo el láser? Ah, mira el láser. Ah, pero no veo el láser, tío. Activar láser, left control. ¿Está activado el láser? Sí, es ese puntito. Vale, sí, es ese punto blanco. Uh, casi al centro, ¿no? Vale, y si activamos uno de... 100 metros. Joder. Dios. La caída de la bala. Hay que tener en cuenta la caída de la bala. Vale, quita 100 metros y activa 250 metros. Mamá. No le doy ni de coña, ¿eh? No. La bala, yo creo que ni llega, tío. ¿La levanto más? Vale, he dado fuera, pero ha llegado la bala, ¿eh? Nada, vámonos. ¡Cómo mola, tío! A ver, un arma más grande. Nos vamos, ¿no? Eh... Taller. Hostia, hay un campo de entrenamiento, ¿habéis visto? ¿Qué cojones? Había un campo de entrenamiento. Vale, ¿qué pasa, coño? Vale, las FPS. Eh... ¿Puedo enviar el arma reparar? Vale, ¿dónde envío el arma? La sacamos. ¿Cómo la saco? Aquí. Y la enviamos. Y ya está. Hemos subido nivel. Nuevo punto de habilidad disponible. Claro, no nos hemos llevado recompensa porque era el tutorial. ¿Dónde veo los talentos? A ver. Servicio de armero. Trabajos actuales. El cult del abuelo. Enviar de vuelta. Bienvenido a gunsmith. Finalizado el primer contrato. Servicio de armero. El arma es una pistola Luger. Ligeramente sucia. Rifle más corto. Accesorio para larga distancia. A ver el email. Recibí tu cult. Se ve estupendo. Estoy súper contento de que hayas conseguido terminarlo. Te daré más armas para que las trabajes en el futuro. Esperemos que lo consigas. Va a pillar algo grande, tío. Mira, una de estas. Mosquetón M4. Buenos días. Mi M4 fue modificada para ser un poco más larga. No me siento cómodo con ella. Así que me gustaría cambiarla de nuevo a la M4 básica. Nada nuevo ni extravagante. Gracias, antemano. Accesorio para larga distancia. Me gustaría conseguir una buena mira y empuñadura delantera por un mejor manejo. He cuidado bien el arma. Así que creo que no habrá ningún problema con ella. Vamos a probar este, ¿no? A ver. Hostias, qué guapa, ¿no? Empezar a currar. Vale, hay que cambiar primero los aditamentos del arma. Traerla aquí. Y... ¿Dónde están los esos que hay que hacer? Ah, hay que comprarlos primero SX visor y empuñadura Vale, SX visor y empuñadura O sea, un visor por 6 Es aquí Supongo que es óptica Visor 6X Y una empuñadura, ¿no? Empuñaduras ¿Cuál? ¿Y cómo sé yo cuál es la que necesito? Enforcer Enforcer no es Supongo que es empuñadura básica Vale Sacamos las piezas Y ponemos esta de aquí Y esta de aquí, ¿no? Trabajo terminado Comprobar si la pistola funciona correctamente A ver, mesa de pruebas ¿Qué hay que hacer? Saca el cargador Carga las balas Y vuelve a meter el cargador Con el martillo cargado Y el selector de disparo en seguro Aprieta el gatillo Espérate ¿Qué hay que hacer? No entiendo Espérate Con el martillo cargado Y el sector de disparo en C Vale ¿Por qué no puedo disparar? Con el martillo cargado Y el selector de disparo en C Vale, ¿y dónde selecciono eso? Sugerencia Vale, es lo que estoy haciendo, ¿no? Ah, es esto Full auto Seguro Semi-automático Retrocede la acción Para cargar el martillo Con el martillo cargado Y el selector de disparo en full auto Aprieta el gatillo Full auto Gatillo Antes de terminar Suerte de que la seguridad Está activada Seguro Ya está Vale, vale Hay que resaltar Con el control izquierdo Para ver las piezas Que puedes utilizar Para probar el arma En el campo de tiro Necesitas ponerla en el maletero Vale Qué locurote de juego, ¿no? Mira aquí Esto es un campo de entrenamiento CQB ¿Qué significa CQB? Para comprar accesorios para armas Consulta la tienda Reprofit En tu PC Tío, se ve muy divertido el juego Muy completo además Uh 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 Vale Selector de disparo cíclico Vale, esto es Esto es seguro Está activado El seguro Fijaos en el arma Como se ve el seguro ¿Lo veis? Esto es seguro No puedes disparar Semi-automático Y automático Full auto Vale, tengo el seguro puesto Eh Prueba mosquetón M4 Objetivo de tiro Puntos necesarios Para completar la prueba Cero de cinco Vamos a utilizar el tirador, ¿no? Trabajar en personalización Eliminar accesorios No Déjame ¿Cómo inicio la prueba? ¿Qué es eso? Ah, ese está guapísimo Tiró el plato A ver ¿Puedo jugarlo? Vale, pero ¿cómo lo empiezo? Porque le doy click Y no pasa nada, chicos O sea, le doy click Y no... No sé cómo empezarlo Bueno, en fin Voy a poner 100 metros Uy, perdón Uh, full certero Dispara tirando O vuelve a tu camión Para volver a casa, ¿vale? ¿Y en full auto? Dios Lo que no sé cómo empezar No sé cómo hacer el juego De verdad que lo prometo No sé hacerlo O sea, le doy Quiero, quiero jugar a esto Pero no sé si es que está bugueado O qué Disfruta tirando O vuelve a tu camión Vale, vamos a quitar los 100 metros Y vas a poner 300 A ver qué tal Ojo, de pulso la F todo el rato, tío A ver, 300 metros Vale, un poco más arriba Por la caída Un poco más aquí Aquí, seguro A ver si en el puto centro, tío Casi, ¿eh? Complicado darle al centro Muy difícil 6, 7, 6, 7 El 8 Y en el puto centro Casi Vale No sé cómo jugar los otros modos Porque le doy a click Y no pasa nada O sea, no inicia el minijuego Es raro Vale, taller Este es uno de esos juegos, tío Chill, ¿sabes? Entre, yo qué sé Entre que haces la comida Y la siesta Te echas aquí Una personalización De un M4 Y te vas a gustísimo Ya podemos enviarla, ¿no? 150 pavos Mosquetón M4 Competente Vale, ¿y cómo subimos de nivel? ¿Dónde? Trabajar en... No tienes armas en la caja fuerte Trabajar en habilidades Habilidades Gasta experiencia para mejorar tu oficio Ah, mira Permite recibir un descuento Al comprar accesorios Y patrones para armas Hace que el atornillado Sea mucho más rápido Y permite desmontar Y montar piezas más rápidamente Permite una limpieza más rápida De las piezas de la pistola Mejor esto, ¿no? Descuentos A la hora de comprar Así me ahorro más dinero Espalda Espalda es back O sea, eso era back Y lo traducí como espalda El conocimiento de determinadas armas Facilitará su manejo Competente Adepto Permite el desmontaje rápido de esta arma Permite el montaje y desmontaje rápido de esta arma Ah, claro A medida que haces estas armas Trabajas con estas armas Aumentas tu eficacia con ellas Vale, ¿qué más hay? Es por ver qué hay en el almacén y esto, ¿sabes? ¿Qué máquinas tenemos? ¿Necesitas aprender trabajo con metales Para trabajar en chorro de arena Ropa de protección Para el pavonado Aprender oxidación Para trabajar en tanques de pavonado No sé qué es pavonar, gente Fresado Para trabajar en fresadora Esta máquina es una mejora moderna De una serie CNC Son las siglas de control numérico Por ordenador Un programa informático De control del movimiento En este dispositivo Puede usarse para modificar piezas existentes O para cortar piezas completamente nuevas A partir de un bloque macizo de metal Primero hay que colocar la pieza de trabajo Y alinearla para la máquina Hostias Qué locura Introduce un programa y ejecuta cuando todo esté listo Todos los cortes y perforaciones se realizarán de forma automática Esto es para craftearte las piezas, ¿no? Una precisión de 0,04 milímetros Hace que ser lo suficientemente buena Para muchas piezas de armas, etcétera, etcétera Las piezas que se fabriquen con él Necesitarán algún trabajo adicional en la superficie Para eliminar rebasas y marcas de mecanizados Eso tiene que costar un dinero, ¿no? Torneado de madera para trabajar en torno Y esto es para pintar Oye, qué locura de juego, tío A ver La Luger PPSH ligeramente sucia Rifle más corto Si hiciésemos otro de mosquetón M4 Aumentaríamos la eficacia, ¿no? O sea, nuestro conocimiento sobre esa arma Gente, ¿qué os ha parecido el juego? ¿Trabajos actuales? Espérate que hay que enviarlo, ¿no? Enviar de vuelta Escopeta más corta Un visor para Arisaka Peacemaker de colores ¿Cómo vas a tu nuevo lugar de trabajo? Tenías que contestar llamadas Incluso de tu mejor amiga Tienes mucho en tu cabeza Tu abuelo volvió al campo de tiro ¿Alguna posibilidad de que tú también vengas? Lo limpié un poco Te estoy enviando la dirección Mientras te da Comprobarlo en el coche El campo de tiro se encuentra en un terro privado Siéntate libre de disparar todo lo que quieras Pero no destruyas nada Puedes comprar tu prisión O disparar algunos platos Tienes una arma privada, ¿verdad? Vale Gente Gunsmith Simulator Si os gusta, lo tenéis ya disponible en Steam Podéis buscarlo con mi alas en Instant Gaming Que seguro que os ahorráis unos dineros Y déjate un like Y nos vemos, ¿vale? Chao